en este vídeo vamos a ver cómo agregar los comentarios que los usuarios hagan en nuestro blog e imprimirlos por ejemplo aquí puedo dejar un comentario y puedo poner aquí excelente entrada me gustó bastante gustó con acento y doy clic en publicar comentario puedes ver que publicamos y vemos que no cambia nada se queda el formulario y aquí en los ajustes de comentarios es donde puedes cambiar prácticamente todo lo que quieras sobre los comentarios si quieres que se que te manden avisos a tu correo cuántos comentarios aquí por ejemplo cerrará automáticamente los comentarios en las entradas con más de x número de días etcétera y muchas opciones aquí viene todo ajustes comentarios pero yo he hecho un comentario y si abro aquí comentarios vas a ver que aparece este comentario y vemos qué que no lo hemos no se muestra aquí y por ejemplo aquí lo puedes rechazar responder editarlo etcétera y puedes ver que ya viene en si el post donde está y todo todo toda la información sobre este este comentario incluso si le das clic aquí en aprobados puedes ver que el comentario está aprobado pero no se está imprimiendo y tenemos que agregar un código extra después de este comment form como informe es la función que imprime el formulario sin embargo necesitamos agregar un poco más para imprimir los comentarios me voy a poner aquí un container y yo voy a poner colocar un ol o un order list y cierro el ol aquí abajo después vamos a poner aquí una clase y se va a llamar comentarios y aquí tengo comentarios y aquí tengo lista de comentarios así que creo que mejor quito este y pongo este aquí la idea era darle una clase para poder utilizarla para poder escribir nuestros css aquí adentro voy a colocar una etiqueta de un bloque de php y por ejemplo va a crear una variable que se va a llamar comentarios va a ser igual y hay una función en wordpress que nos va a regresar los comentarios se llama get comments get comments puedes pasarle un arreglo con distintas distintos ajustes por así llamarlo entonces vamos por aquí array y queda algo así después de get comments requiere al menos pues al menos dos dos parámetros para funcionar correctamente post id necesitamos decirle en qué post estamos para que nos imprima los comentarios es decir que no se revuelvan los de otra entrada con los de esta así que le ponemos post id y utilizamos aquí el aquí la variable de post id así que así vamos a estar tomando el post id actual y lo va a retornar o se lo vamos a pasar a get comments después le damos el estatus es decir yo nada más quiero que se vean los comentarios aprobados así que le ponemos a prove la idea es que no muestres comentarios que no han sido aprobados ya que muchas veces hay bots hay nada más en internet llenando este tipo de formularios como visita mi sitio web o cosas así nada más llenando de spam después ya que tenemos los comentarios en esta variable hay una función que se llama wplist comments y wplist comments también va a tomar una array así que array y aquí dentro vamos a poner per page igual que si fuera un wp query cuántos comentarios quieres mostrar por página y vamos a poner aquí 10 y vamos a poner una que se llama reverse top level esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar los comentarios los últimos van a aparecer hasta arriba que eso es lo normal en casi todos los en todos los comentarios que va a hacer internet y como segundo parámetro le pasamos este de comentarios o sea nota aquí tenemos el array y aquí está el paréntesis que cierra este array lo ponemos en la coma y como segundo parámetro le pasamos los comentarios para que vaya sobre el id y nada más traiga los que estén aprobados entonces con esto podemos guardar y recargar y vemos que aquí aparece el comentario y dice 1 este 1 viene por el order list le puedes cambiar aquí a ul no hay problema si no quieres que aparezca ese 1 recargamos y algo le pasa que a pesar de que le puse un container me lo puso muy a la orilla aquí está container y es que no es container es contenedor me quedé con el otro curso en inglés también lo estoy haciendo ahí está y vemos que aparece nuestro aparece nuestro comentario excelentrada me gustó bastante vamos a agregar otra y la vamos a poner aquí responder o sea como para darle respuesta a este y aquí estoy de acuerdo algo así nada más para publicarlo y ver cómo se muestran las entradas puedes ver que se va agregando así como este hacia adentro como en forma de cita y podemos ver que se van agregando los comentarios ya aquí por ejemplo si recargamos ya vamos a tener dos así que ya tenemos dos comentarios voy a agregar uno más y voy a ponerle aquí saludos a mis alumnos de Udemy publicar y ahí tenemos tres entradas entonces con estas tres vamos a trabajar para ver la parte de los estilos se va viendo bien y puedes ver que el código de los comentarios es muy sencillo en el siguiente video vamos a darle un poco de estilos a esto para que se vean mejor antes de continuar con más secciones de esta plantilla